Adquirimos nuevos uniformes para nuestros funcionarios. Invertimos así, más de 700.000 dólares en 33.000 nuevas prendas de calidad para invierno y verano. Después de cuatro años de ausencia, renovamos la vestimenta para darle una mejor calidad de vida a todos. Seguimos apostando a la mejora continua y creyendo en nuestra gente. Por eso, seguimos construyendo futuro. Intendencia de Maldonado.